Al cáncer de mama lo podemos combatir. Lo estamos combatiendo. Se combate incluso sin tenerlo. Ayudando a prevenirlo. Sí, se puede ayudar a prevenir. Reduciendo al máximo los factores de riesgo. Por eso es fundamental tener una alimentación saludable. Y realizar actividad física regularmente. Aunque no tengas muchas ganas o te parezca que no tenés tiempo. Dedicale 30 minutos por día. Solo 30 minutos por día. Por lo menos 30 minutos. Tener un peso saludable ayuda a que nos veamos bien. Y esto es muy importante. Pero más importante aún es que el peso saludable. Ayuda a prevenir el cáncer de mama. O dicho de otra manera. El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Además, acordate de venir al médico periódicamente. Él te va a indicar cuándo es necesario hacerte la mamografía. Ahora hay mamógrafos en todo el país. En todo el país. Y te dan un día libre en el trabajo para hacértela. Porque la mamografía nos ayuda a tener un diagnóstico precoz. Y con un diagnóstico precoz aumenta mucho la posibilidad... De ganarle el cáncer de mama. Gracias a un diagnóstico precoz, puedes encontrar el cáncer de este tamaño. En vez de encontrarlo de este tamaño. Mi mamá lo superó gracias a un diagnóstico precoz. Yo también. Yo también. Yo también. Bueno, y ahí veíamos parte del spot de esta campaña. Estamos en el mes de prevención contra el cáncer de mama. En particular vamos a recibir a la doctora Lucía Delgado. Ella es catedrática grado 5. Profesora de Oncología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Y también está Eva Marins, integrante de Ripama y Paciente. ¿Verdad? Bienvenidas. Gracias a ambas por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y felicitaciones por la campaña que están haciendo. Porque realmente todo lo que allí se ha dicho es sumamente importante y absolutamente verdad. Porque muchas veces las uruguayas quizás tengamos algunas dudas, ¿no? Por eso es que no adherimos a la mamografía anual o cada dos años. O no tomamos quizás con la suficiente seriedad las recomendaciones. Todo esto que se estaba diciendo en pantalla recién, ¿verdad? Que es absolutamente cierto y está absolutamente demostrado. ¿Hay muchas mujeres todavía que no tienen por costumbre, por hábito, hacerse mamografías anuales? Cada vez menos, por suerte. Cada vez menos. Y yo creo que para lograr convencer, ¿verdad? Y que adhiramos todas las mujeres, es fundamental que tengamos la información, que nos eduquemos. Este tipo de programas me parece muy importante. Y todas las actividades que tengan que ver con la educación, con que las mujeres podamos concurrir a actividades donde podamos preguntar y sacarnos las dudas. Y compartir también, claro. Y compartir. Yo tuve algunos datos acá que no sé si son exactos, que me gustaría en todo caso que me los corrigieras. El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a cada año más de 1.800 mujeres en Uruguay. Un promedio de 4 mujeres por día contraen el cáncer de mama. Y 2 mujeres al día mueren por diagnóstico tardío. ¿Estos datos son ciertos? Sí, son absolutamente ciertos. Pero vamos a dar también la buena noticia. Me parece verdad. Claro. Y es que eso se puede revertir. Y de hecho, nuestro país se está revertiendo desde la década del 90. Es decir, la mortalidad por cáncer de mama en Uruguay ha descendido. Es el primer país de América Latina que logra un descenso de la mortalidad por cáncer de mama desde mediados de los 90. El descenso estadísticamente significativo que no logró ningún otro país de América Latina que se han logrado países del mundo más desarrollado como Inglaterra, por ejemplo, Estados Unidos, Suecia. Y que tiene que ver justamente con el gran esfuerzo que ha hecho Uruguay en educar y en poner accesible a todas las mujeres la mamografía periódica, por ejemplo. Gratuita, con móviles. Ahí está. Exactamente. Esa es la buena noticia. La mala noticia, y perdóname que insista porque, bueno, también tiene que ver obviamente con la concientización. Uruguay es este. Montevideo es la capital de América que tiene más cáncer de mama. Claro. ¿Por qué? Bueno, se supone que, se supone no, hoy sabemos que la incidencia de cáncer de mama, es decir, la frecuencia, el número de casos nuevos, tiene que ver sobre todo con el estilo de vida. No tiene que ver fundamentalmente con la herencia, sino con cómo vivimos, cómo comemos, qué peso tenemos, si hacemos ejercicio, si no hacemos ejercicio. ¿Y cómo sabemos eso? Por ejemplo, siempre ponemos un ejemplo que quizás ya lo hayan escuchado, y es que en el Asia el cáncer de mama es muy poco frecuente. Por ejemplo, en Japón, extremadamente baja es la frecuencia de cáncer de mama. Cuando las mujeres japonesas migran a Estados Unidos, la segunda generación de japonesas en Estados Unidos tiene la misma incidencia que las mujeres estadounidenses no japonesas. Entonces, eso está vinculado al estilo de vida. Que comemos, si somos sedentarios, si no somos sedentarios, a qué edad tenemos los hijos, ¿verdad? Quiere decir que, además de detectar precozmente, tempranamente el cáncer de mama a través de los controles médicos periódicos, la mamografía, también es posible reducir el riesgo de que tengamos cáncer de mama. ¿Cómo? Modificando esos factores de riesgo, como son el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, la utilización de tratamiento hormonal de reemplazo en la menopausia, que no es necesario, ¿verdad? Para prevenir la osteoporosis existen otros tratamientos. Bueno, algunas mujeres quizás lo necesiten, pero no todas. Es decir, no solo podemos detectarlo tempranamente, sino que podemos modificar nuestras conductas, porque parte del estilo de vida, de las conductas que hacen a nuestro estilo de vida, impactan en la probabilidad de que tengamos cáncer de mama. Si logramos un peso adecuado, si no somos sedentarios, si no tenemos un consumo sexivo de alcohol, si no optamos por la terapia hormonal de reemplazo, nuestro riesgo va a ser mucho menor. Va a ser mucho mejor, mucho menor. Bueno, Eva, representás a Ripama, contanos un poco cómo trabaja Ripama. Además, sos paciente, me gustaría que compartieras brevemente también tu experiencia. Bueno, nosotros ahí lo que hacemos es más que nada prevención. Tratamos de luchar de que no haya tantas personas con cáncer de mama, que se acostumbren a comer sano principalmente, mucha fruta, mucha verdura, y a la vez que hagan ejercicio, porque eso es muy fundamental. Es una de las partes que más se necesita. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, la mayoría trabajan. Entonces uno anda corriendo todo el día, no tiene tiempo de comer una comida sana, de decir, ay, me voy a quedar un ratito descansando, o me voy a tomar un tiempo para mí. ¿A ir a respirar, aire, un rato, un par de la rambla? Porque desgraciadamente los uruguayos nunca tenemos un tiempo para nosotros. Nos absorben los hijos, nos absorbe el esposo, la casa, los problemas. Entonces, como que para nosotros no existe un tiempo. Y es lo que tenemos que hacer. Tener un tiempo... A veces la campaña decía, por ejemplo, ¿no? Hacía como hincapié, media hora de ejercicio, media hora, el día tiene 24 horas, nada más que media hora. Hacernos un tiempo para nosotras. Exactamente. Ahí estamos viendo imágenes de las actividades realizadas, ¿verdad? Desde que comenzó octubre se están realizando un montón. Ahí, por ejemplo, se iluminó la puerta de la Ciudadela de Rosado. Estuvo hermoso. También Blue Cross. Bueno, todo el crochet ese rosado. Una convocatoria importante tuvo. Eva, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Te detectaron cuándo el cáncer? Mirá, yo, viste que uno, por lo general, uno mismo cuando se ducha, se toca su cuerpo. Sí. Me descubrí algo muy pequeñito en el pezón y ya el otro día me vine a hacer una mamografía. Pero la mamografía me dio normal. Entonces, no sé si nombrarla, pero voy a decirla. La doctora Silvia Melgar, que en ese momento era de preventiva de acá, del Inca, me dijo, dice, yo vengo de un congreso en Buenos Aires y creo que lo tuyo es un cáncer. Bueno, me hice la mamografía, me salió normal. Me hicieron una biosis y me salió que sí, que tenía células cancerosas en la vuelta del pezón. Pero como era, recién comenzaba, me estriparon todo a la mamá derecha, pero gracias a Dios acá estoy. Va a ser ocho años que estoy operada. Y por eso le recomiendo a todas las mujeres que no se dejen estar. Que no se dejen estar, pero ahí justamente tocamos un punto como que bien álgido, que es, yo también tengo una amiga que padeció cáncer de mamá y le pasó exactamente lo mismo. La mamografía le dio bien. Sin embargo, la campaña tiene que ver con hacerte la mamografía, no dejes de hacer la mamografía, hay que hacerse la mamografía una vez al año. ¿No es del todo segura entonces, doctora? ¿Cómo es? Por eso es que, como decíamos, es control médico periódico por un médico experiente en el examen mamario, además de la mamografía, y otros exámenes que muchas veces la deben complementar, como la ecografía o la resonancia. Es decir, hay un 20% de tumores de la mama que tienen la misma densidad que el parenquima mamario, y entonces la mamografía no los ve. La mamografía ve la enorme mayoría, pero la recomendación no es solo hacerte la mamografía, es concurría a tu médico que te examine, autoexaminate, bueno, pero sobre todo que examine un médico experiente y además hacer la mamografía, la cual en las mujeres jóvenes con mamas densas debe ser siempre complementada con la ecografía. Es decir, acá no tenemos tiempo de entrar en detalles, pero por eso la recomendación no es hacerte un examen... No, no, es concurría al médico y demás. Sino concurría al médico, quien va a evaluar tus factores de riesgo, tu edad, la densidad de tu mama, y te va a recomendar qué exámenes realizar, además de la mamografía, a partir de qué edad, y también el resto de las recomendaciones para la prevención en función de los factores de riesgo que cada una de nosotras pueda tener. Hay muchas mujeres, quizás también dentro de las más jóvenes, que claro, que tienen mamas como fibrosas, entonces dicen, bueno, yo no sé revisarme, yo me toco y de todas maneras me encuentro, no sé, bultos. Entonces, ¿uno podría como describir cómo es lo que uno tiene que encontrar, que es lo que está mal, digamos? Es decir, el autoexamen mamario es importante, puede colaborar en la detección oportuna, pero quizás es lo que aporta menos a la reducción de la mortalidad por cáncer de mama, y si a una mujer eso le genera angustia o le es difícil examinarse, puede resolver en conjunto con su médico, bueno, continuar simplemente con el examen médico periódico de alguien experiente, porque hay mamas que no son fáciles de examinar. Eso lo tiene que ver cada mujer con su médico. Por eso es que la recomendación es consulte a su médico, evalúe los factores de riesgo y de acuerdo a la edad, a la densidad mamaria, a las características de la mama, el médico o el equipo médico le va a aconsejar cómo continuar. Y estamos bien en una vez al año. Sí, una vez, la mamografía, ¿estamos hablando? Sí, y el control, porque en realidad... El control debe ser anual, la mamografía puede realizarse una vez por año o cada dos años, todavía no se ha establecido bien si es mejor anual o cada dos años, de manera que en general se recomienda anual, pero si se hace cada dos años podría también ser útil. Hay muchas dudas y nos tenemos que ir, hay muchísimas dudas y es muy poco el tiempo y por eso que estas actividades de octubre nos dan a todas las mujeres la oportunidad de participar en otras actividades que con más tiempo podamos hacer preguntas, ¿verdad? Y en ese sentido queríamos invitar muy especialmente dentro de lo que son las actividades de octubre por el mes del cáncer de mama, a esta actividad que es el 29 de octubre a las 5 y media de la tarde en el salón, en esto de los campos, que es el salón de ceremonias de la Intendencia Municipal de Montevideo, donde juntos la idea es dialogar, ¿verdad? Van a estar presentes cirujanos, mastólogos, imaginólogos, psicólogos, nutricionistas, va a participar la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, integrantes de varias unidades de mastología, de la Facultad de Medicina, los servicios oncológicos de la Asociación Española y la Comisión Horaria de Lucha contra el Cáncer. Vamos a tener dos horas, dos horas y media donde vamos a poder conversar y contestar preguntas y aprender juntos. Bueno, quedó muchísimo por hablar, me quedé con ganas de hablar del tema de los medicamentos, de los tratamientos, pero bueno, será en otra oportunidad. Y nosotros lo invitamos a Linca ahora, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12, que tenemos una reunión muy linda ahí, así que los invitamos a todas las personas que quieran concurrir. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias Eva Marins, integrante de RIPAMA y paciente, y Lucía Delgado, catedrática de grado 5, profesora, muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Nos vamos a una tanda y enseguida venimos. Prevención contra el cáncer de mama, en particular vamos a recibir a la doctora Lucía Delgado, ella es catedrática de grado 5, profesora de Oncología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y también está Eva Marins, integrante de RIPAMA y paciente, ¿verdad? Bienvenidas, gracias a ambas por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. De desarrollar cáncer de mama. Además, acordate de venir al médico periódicamente. Él te va a indicar cuándo es necesario hacerte la mamografía. Ahora hay mamógrafos en todo el país. En todo el país. Y te dan un día libre en el trabajo para hacértela. Porque la mamografía nos ayuda a tener un diagnóstico precoz. Y con un diagnóstico precoz aumenta mucho la posibilidad... De ganarle el cáncer. Que no tenés tiempo. Dedicale 30 minutos por día. Solo 30 minutos por día. Por lo menos 30 minutos. Tener un peso saludable ayuda a que nos veamos bien. Y esto es muy importante. Pero más importante aún, es que el peso saludable... Ayuda a prevenir el cáncer de mama. O dicho de otra manera... El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de mama. Gracias a un diagnóstico precoz, podés encontrar el cáncer de este tamaño. En vez de encontrarlo de este tamaño. Mi mamá lo superó gracias a un diagnóstico precoz. Yo también. Yo también. Yo también. Queríamos parte del spot de esta campaña. Estamos en el mes. Al cáncer de mama lo podemos combatir. Lo estamos combatiendo. Se combate incluso sin tenerlo. Ayudando a prevenirlo. Sí, se puede ayudar a prevenir. Reduciendo al máximo los factores de riesgo. Por eso es fundamental tener una alimentación saludable. Y realizar actividad física regularmente. Aunque no tengas muchas ganas o te parezca...